¿Cuál es el contenido de la ley? Las conductas casi son siempre las mismas o las inconductas que tienen que ver con esto del mal manejo o del manejo irresponsable. Pero van a haber cositas nuevas en la ley y además también van a haber algunas otras cosas que van a acontecer en un futuro próximo que tiene que ver también con el tema de la tecnología. Ya hemos recibido mucho material de trabajo tecnológico para poder hacer nuestra labor con un poco más de profundidad, como el tema del radar, los alcoholímetros que tenemos más ahora y también eso se advierte en los trabajos cotidianos. Bueno, la letra de la nueva ley habla algo de eso, ¿no es cierto? El tema de la homologación de los cascos y esas cuestiones. Por eso van a haber muchas cosas nuevas y eso es un tema, digamos, el tema de los cascos. Porque la verdad que nuestra cabeza está protegida, tiene que estar protegida por algo que en caso de accidente, ¿no es cierto?, nos salve la vida y no que sea un elemento que provoque la muerte. El protagonista principal sos vos.